¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vlog aquí del Racer Racer, ¿qué te había pasado esta semana, chicos? ¿Qué te había pasado, Racer? Que no estabas subiendo vídeo estos días Pues, chicos, es que nada más ni nada menos Es que de lunes a viernes Pues he tenido muchos exámenes He tenido la época de exámenes Porque ya sabéis que se acercan las vacaciones de Navidad Y pues en mi instituto, en mi colegio Pues tengo muchos exámenes y muchos estudios Y claro, chicos, pues estaba dando Dale que te pego con los estudios, chicos Y no tenía tiempo de subir vídeos Pero bueno, chicos, ya he terminado los exámenes Y bueno, es fin de semana Y, ¿cómo no? Un vlogazo, todo chile, hermano Del Racer Que sé que lo echabais de menos, chicos Y Racer De qué, hablando de vlogs ¿De qué va a tratar este vlog hoy? Pues, chicos Eh, obviamente Vamos a coger el coche Y vamos a ir a un sitio como típicamente En mis vlogs Y Racer Ya dicho eso Ya nos imaginamos A dónde vas a ir, ¿verdad? Efectivamente, chicos ¡A Madrid! Sí, sí, chicos Chicos, fuera coñas Es que no sé lo que me pasa con Madrid Tengo algo El destino No sé No sé si tendrá algo que ver con el tema del destino, chicos Pero es que yo siempre voy a Madrid, bro What the fuck Yo no sé lo que me pasa con Madrid Chicos, de verdad Yo no entiendo nada Lo que me pasa con Madrid, bro What? ¿Qué? Sí, me ven Voy camino de Belén Sí, me ven Sí, me ven Voy camino de Belén Pues bueno Racer, ¿dónde te encuentras? ¿Ya has llegado a Pinto? No, chicos Estamos en Móstoles, chicos Estamos en Móstoles Pues bueno, chicos Ahora sí Tiramos para Pinto Pues bueno, chicos Ahora sí Estoy en Pinto, chicos Y ahora vamos a ir como a una óptica Porque, bueno Mi madre Como que no me ve mucho de lejos Y, claro Pues yo lo que no entiendo, chavales Es que está casi con miopía Casi mi madre Es que yo no entiendo Cómo es que ha podido venir hasta aquí Sin estrellarse, hermano Mirad, chicos Todo esto es como un mercado En el blog de Toledo ¿Cómo la has recuperado? ¿Cómo la has recuperado? ¿Cómo la has recuperado? Si estaba en Toledo Me ha preparado con lo de esta mañana Que desde esta mañana En los puestos hasta ahora Hasta por la tarde Bueno, ha pasado toda la tarde Y, claro, no hemos hecho Nada Nada extraño No hemos Hemos estado normal Toda la tarde Y, bueno Y, Riser ¿Qué vamos a hacer ahora Por la tarde? Es vamos a volver Al mismo sitio Que esta mañana Puede parecer tontería, chicos Pero Ahora están Todas las luces navideñas Y ahora dicen Que se ve mucho más bonito Así que Vamos a verlo Con las luces navideñas ¿Quieres que pase por el lado? Que se ve bonito así Pues bueno, chicos Ya estamos En el centro de Pinto Donde hemos venido Esta mañana Aquí donde los puestos Y, bueno, chicos Y, bueno Ya veis que está Con muchas luces Y todo lleno de gente Y me he fijado Que al principio De todos los puestos Que es como una fila de puestos Pues Al final de los puestos Está Papá Noel, chicos O Santa Claus Como lo queráis decir, chicos Pero está Papá Noel ¡Ah, qué locura! Chavales Que allí está Papá Noel No No ven coña Allí está Allí está Papá Noel Hermano ¡Qué locura! Papá Noel ¡Eh, Papá Noel! ¡Eh! Aquí Hola Santa Claus ¡Hola! ¡Eh! Aquí Pues, bueno, chicos Hasta aquí nuestra aventura Por Pinto Que ahora actualmente Son las 20.21 Y ya tiramos Para Móstoles Que nos quedaremos A dormir Aquí en Madrid Y bueno, chicos Y bueno, chicos Pues lamentablemente Cuando he visto a Papá Noel Me había emocionado un poco Porque Quería decirle algo Muy especial Para todos vosotros Y era que os mandara Un saludo especial Pero bueno No he podido Y bueno Pero no pasa nada, chicos Que os lo puedo dar yo Como vuestro youtuber Favorito El Ranger Así que Un saludito Extra para todos vosotros Cracks Y bueno, chicos Pues ya Vamos A Móstoles Pues bueno, chicos Ya estoy aquí Por Móstoles Actualmente Son las 20.57 Imagino que ahora Pediremos Para cenar Unas pizzas Unas pizzas Para cenar Todo chill, bro Y bueno Pues eso, chicos Pues bueno, chicos Ahora actualmente Son las 22.31 De la noche Y ya nos ha llegado Ya nuestra pizza De cena Del Domino's Que ahí la podéis ver, chicos Pues bueno, chicos Ahora actualmente Son las 22.59 De la noche Y ya Ya hemos terminado De cenar La pizza De chill, bro Y bueno Y ahora voy a ver Al Rizer Pues bueno, chicos Ya estoy aquí En la cama Que aquí en España Es súper tarde Aquí en Madrid Porque ahora exactamente Son las 1 y 1 De la mañana Súper tarde Aquí en España Como os digo Y estoy Agotadísimo Y bueno, chicos Si todo este rato Me he puesto a ver Un rato mis vídeos En un ordenador Y también he puesto Y también he puesto A editar un poco Mis vídeos Y como os digo Chicos Estoy súper Agotado Y claro Pues me tengo Que poner pijama Y ya me Me voy a dormir Ya me voy a acostar Espero que os haya gustado Este vlog De hoy Por pinto Viendo a Papá Noel Y viendo los puestos De Navidad Espero que os haya gustado Un like Y una nueva suscripción Se agradecería Full Os recuerdo Que tenéis mi canal De Whatsapp Abajo en la descripción Y dicho esto Chao 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 Chao